Los enemigos desplegados ¿Qué? No, ya fue, si querés matame ¿Por qué? Te puedo mandar un saludo a Nacho Pixel Nacho Pixel, te mando un saludo Un beso bien en el orto No, ya fue, matame, matame Bueno, matame, matame Ganá la voz, ganá la voz No, no, tiralo el cuchillo No es atramposo Ah, no tenía el arma cargada Sí, Kriken Los enemigos se están cayendo en la zona Vigiles Uh, tiene sniper No sirve ¿Y esto qué es? ¿Una Rival 9? No sé si está bueno esto, eh No, ya No, 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 no ¿Qué le pasa a este? Panita, 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 panita Panita, se está haciendo amigo Se están haciendo amigo estos Abajo, abajo, abajo No, f*** Que carajo está pasando Me pierden mucho Se están haciendo amigo, loco Ay, 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 ay Ah, bueno, mío Qué carajo Tanto ruido hace ese teclado ¿Qué carajo está pasando? Estás perdiendo terreno Adelante Ay, ¿por qué tanto ruido, loco? Ah, bueno, ni siquiera tenés que hacer nada con esos palos de mierda, loco Ok, saldá Mirá Dios mío, Dios mío, loco ¿Por qué tanto ruido, loco? ¿Por qué tanto ruido, loco? ¿Qué tanto ruido? Amigo, ¿dónde juega la gente? H, R, M y RAM Ese es el combo que estoy usando yo ¿Si compró caja este? Uy, lo que pega la rama, amigo Puede ser Zarpado lo que pega la rama Y eso que la habían nerciado A mí, mira Pega como coto Está en el inframundo ¿Qué anda, Toki? A una bala quedó ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vigilen el cielo Las cajas de suministros están llenas Sugiero equiparse ahora ¿Dónde se metió a este? Ok, bless ¿Alguno sabe para qué sirve esta granada? ¿Para qué sirve eso, gente? Ah, no ¿Qué pasó, Franchi? ¿Estás cagado? ¿Estás cagado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué? Nacho Pixel Te mando un saludo Un beso bien en el orto Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Eh, pero agarrá tus armas Agarrá las armas Hay que ganarla Hay que ganarla Lo vi, lo vi Hay otra derecha Me conocía Ahí lo maté a ella ¿Tenés placas? Vale Sí, sí, ahí te veo Tengo que estiré humo Estiré humo Estiré por acá, ¿eh? ¡No! Estiré a humo Cuéntame, ¿no? Estiré a humo Buena, buena Bueno, buena Bueno, matame, matame Ganá la voz, ganá la voz Sí, sí, sí Matame, matame Ganá la voz ¡A puños, a puños, a puños! Tirá las armas Tirá las armas Sí, espera, espera Vení, vení acá abajo Tengo un cuchillo Bueno Tres No, tiralo el cuchillo No es atramposo No, no lo tengo No, es que lo tengo por defecto, parece No sé Ya fue, matame No ¿Cómo por defecto? No, es que te lo juro Yo tengo arma A ver, dame Un arma y me la agarro Así se me quita Pero saqué la arma y tenía un cuchillo ¿Cómo tiró el cuchillo? Ya fue, matame Ya fue, ya fue No, no, dale, dale Tratá de sacar el cuchillo No sé A ver Tirá eso Ahora sí, ahora sí Va, eh Tres Dos Uno Va Ay, no GG 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 No 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 puede ser Que perdía puños No puede ser Me dio el primer golpe Empezó pegando, ¿no? Me dio el primer golpe Él No te puedo creer No 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 No